Esta es la pasible localidad de Contao, puerta de acceso a la provincia de Palena, cuya población acudió al acto que esperaron, según señalan, por más de 40 años. Y es que la anhelada pavimentación de la ruta austral comienza a ser una realidad, y con ello el sueño de los esforzados habitantes y autoridades locales. Toda tan emocionada que esto se haga algún día realidad. Y le mando un fuerte abrazo y saludo a nuestro presidente de la República. ¿Le cambia la vida esta ruta? Exactamente. Ya nos cambió cuando hicieron esta pequeña carretera que lo hizo el señor Pinochet. Todo agradecida de él porque él nos sacó del aislamiento que teníamos. Me encuentro igual, en las mismas palabras, mis hermanos somos hermanas, me encuentro muy emocionada con esta celebración que hubo hoy día, que parece un sueño para mí, un sueño. Muchos años esperando, ¿eh? Muchos años esperando sus 50 años. Esto es vital y histórico para el desarrollo de la comuna de Guadalajuela, provincia de Palena. Se está iniciando una obra que nos va a cambiar la vida. Así que reconocemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Agradecemos que haya considerado nuestras peticiones también como ciudadanos que hemos vivido muchos años en este lugar y que queremos también ser parte del desarrollo de Chile. Así que aquí parte la ruta 7, la carretera austral, integrando a todo el país. Tanta alegría hubo que hasta alcanzó para Valls y un pie de cueca, donde el ministro de Obras Públicas definitivamente se lució. Y como el buen estado físico acompaña, subió a la máquina para ser el primero en instalar la piedra que simboliza el inicio de la obra, lo que en su primer tramo involucrará 13 kilómetros. Estamos dando aquí el inicio, la primera piedra de esta obra importante, que es la pavimentación total de la ruta 7 Sur. La ruta 7 Austral, que va desde Puerto Monta hasta Puerto Yungay, en esta década va a ser pavimentada. La prioridad presidencial que le otorgó el presidente Sebastián Piñera nos va a permitir disponer de los fondos necesarios para hacer esta obra titánica. Bueno, esta es una ruta que va a tener doble calzada, dermas, con un ancho de las calzadas de 7 metros para recibir el flujo de cualquier tipo de vehículos, de camiones, de buses, lo que va a potenciar no solo el quehacer de las personas de esta zona, sino que también el turismo hacia esta zona maravillosa. El secretario de Estado negó que las pavienas en la carretera austral se vayan a ver afectadas por el proyecto de Hidreisen si este al fin es aprobado, por lo que llamó a la comunidad a estar tranquila al respecto. No, no tiene relación una cosa con otra. Creo que cada proyecto debe llevar su evaluación de acuerdo a las medidas que se disponen, de acuerdo a las normas que se han aplicado. La ruta 7 no tiene ninguna relación con ningún proyecto energético de ninguna naturaleza. Esta ruta está directamente orientada a las personas, a sus necesidades, a integrar a los chilenos, a darles a ellos la oportunidad de ser parte de Chile. De esta forma se da impulso a una iniciativa que al menos en la provincia de Palena beneficiará a unas 18.000 personas, una vez que la pavimentación y mejoramiento de esta importante vía vaya cumpliendo sus respectivas etapas.